Hola jóvenes alumnos, bienvenidos a Destripando la Historia con Vasco y Rodri. Hoy os traemos Harry Potter y la Cámara Secreta. Ahí está el chico que vivió a solas en su habitación. Le han castigado pues Toby estreñó una tarta en el salón. Los Weasley llegan con un Ford, modelo Anglia volador. Lo rescataron y se lo llevaron a la madriguera a una gran mansión. Con su familia el jardín desnomiza y viajan con los Polos Flux. Como es un torpe se mete de golpe en un antro sucio y sin luz. Ahí está Marfey, su padre muy malo, vendiendo y ganando su plus. Cuando se escapa se encuentra a su gente pero algo despierta en quietud. Lucio se acerca con ganas de crezca y Arthur le empieza a zurrar. Y entra el barullo sin nadie saberlo, un libro consigue colar. Días más tarde van todos a Londres, estamos entre y se nos va. Pero de pronto el muro se cierra, aquí no podemos entrar. Entonces deciden que antes que pedir ayuda a un adulto la mejor idea es robar el coche volador para ir a Hogwarts y estamparlo contra un South de boxador poniendo en peligro al maldito elegido. ¡El único capaz de salvarles a todos! ¿Quién tal Pulsor y ocurren sucesos extraños por lo que él? Tienen un nuevo profesor, es un completo estafador. Harry oye voces sin explicación, tal vez sea el monstruo asesino que acaba de petrificar a la gata de Phil. Se ha escrito con sangre en la pared que nos va a matar a todos, no sé. Una cámara existió, seguro que alguien la abrió. Ha sido Malfoy que es un mamón, hay un duelo entre los dos. Hacen corriendo poción multijugos, a Hermión le ha sentado muy mal. Májar y Ron interrogan a Malfoy, decido yo, déjame en paz. Días después en el cuarto de baño, a mente se escucha llorar. Hay un diario muy viejo en el suero, si escribes te contestará. Yo soy con Ridel, este es mi diario, te enseñaré lo que pasó. Harry tenía una araña muy grande, puesto que a mí te mató. Al mí me petrifica, a Májar y te arresta, tenéis que encontrar a Aragó. Harry no ha sido, ha llegado un monstruo al que ha ido en la puerta y la abrió. ¡Hacen a Aragó, hijos míos! Pero consiguen huir en el forangli antes de que Aragó les devore. Y al volver al castillo, descubren que el monstruo ha secuestrado a Ginny. Entonces, Lohar, Harry y Ron se dirigen a rescatarla a la Cámara de los Secretos. ¡Rumino, fíjate! Eso significa ábrete. Lohar, que es inútil, se desmemoriza como límite. ¡Harrie, no puedo pasar! Ginny, fíjatele, jala. ¿No te has dado cuenta de que yo soy la rebalde más? Lohar, Harry inicia una lucha intensa contra un basilisco. Y otro dramático e inesperado giro de los acontecimientos aparecen para ayudar a nuestro poderoso protagonista, el Fénix de Dumbledore y el Sombrero Seleccionador, que de no haber traído la espada de Gryffindor no hubiese sido de mucha ayuda. Entonces, usando un colmillo del propio basilisco, apuñala el diario, destrozando así el recuerdo de Lord Voldemort. ¡Harrie, no puedo pasar! ¡Harrie, no puedo pasar! La-la-la-i-la-i-la-la-i...